Cada uno de mis hijos juega un papel muy importante en la familia. Y mientras siguen las reglas y principios de esta casa, nos esturbide estaremos siempre unidos. Hay que proteger a la familia y al negocio. Eternamente amándonos. Inicia lunes 27 de febrero, 4.30 de la tarde, por las estrellas.